Radio Misioneras, somos contigo. Uy, hola, ¿qué tal estáis? A mí me habéis pillado escuchando un programa de Radio Misioneras sobre lo que está ocurriendo en el volcán de La Palma. ¿Y vosotros, sabéis qué está pasando allí? Pues hoy te lo contamos en Aprender con Onda. En Radio Misioneras son los propios alumnos del Colegio Misioneras, junto a otros vecinos y expertos, los que debaten sobre temas de actualidad. En este caso son vuestras compañeras María Belén y Zulema las encargadas de entrevistar a Ángel Salbotierra, profesor e investigador de la Universidad de Málaga en Ciencias Ambientales, que nos va a contar al detalle lo que está pasando en La Palma. Todos sabemos que en La Palma están viviendo unos momentos muy difíciles debido a la entrada en erupción de uno de los volcanes de la isla. Pero, ¿sabemos por qué ha ocurrido este fenómeno? Resulta que la Tierra está formada por un montón de capas y una de ellas es la capa de magma líquido, que está a una temperatura elevadísima. ¿Qué ocurre entonces? Pues que encima de estas capas existen otras que son las placas tectónicas de los continentes y el movimiento que hay entre ellas, cuando se juntan o se separan, generan terremotos. Y entonces estos terremotos que agitan la Tierra abren grietas que llamamos volcanes y es a través de ellos por donde el magma es expulsado hacia el exterior y esto se llama erupción. Y esto es lo que ha ocurrido en La Palma desde el mes de septiembre. Y Enrique nos cuenta que la mayoría de actividad volcánica se produce en el anillo del Océano Pacífico y que las erupciones son muy difíciles de prever. El anillo del Pacífico, del Océano Pacífico. Ahí hay una gran cantidad de volcanes que si todos se pusieran, como ocurrió en el año 300 de nuestra era, si se pusieran de acuerdo todos esos volcanes para erupcionar a la vez, que es el miedo que se le tiene, nos quedaríamos hasta un año sin luz. Si el polvo volcánico cubriría toda la Tierra. Su lema tiene otra gran pregunta para el experto. El otro tema en el que todo el mundo se preguntaba era qué iba a pasar o qué van a hacer para habitarlo. Es la duda que todos hemos tenido al ver que la lava del volcán se dirigía al mar. Y ahora que ha llegado el mar, al mar, ¿qué pasará? ¿Qué elementos químicos tendrá el mar tras juntarse con la erupción del volcán? La disolución de azufre en el mar provocará una serie de reacciones químicas al mezclarse con la sal del agua, que emitirá sustancias tóxicas al aire. Y por ello se ha producido el cierre de escuelas y de otros servicios públicos. Además, gran parte de la fauna ha tenido que huir. Pero bueno, no todo es negativo, ya que también se crean nuevas zonas de tierra que en un futuro tendrán fines constructivos o agrícolas, ya que son zonas fértiles. ¿Es cierto que la erupción del volcán tras caer al mar puede provocar un tsunami? Si puede provocarlo, ¿hasta dónde más o menos llegaría? El profesor nos cuenta que no existen amenazas reales de tsunami, aunque sí de posibles maremotos, pero de no mucho recorrido. La mayor preocupación es que aparezcan futuros terremotos. Y además, plantea una idea sobre la que es muy interesante reflexionar. El problema está en que cada vez queremos vivir más metidos dentro del mar. Si puedo construir un hotel, no puedo construir un edificio en la orilla de la orilla de la orilla, lo construyo. Y claro, uno de los efectos puede ser este. El otro es el cambio climático y la subida del nivel del mar, las inundaciones, etc. Estas erupciones, que aún siguen en activo, han causado consecuencias terribles para la población. Todo ha cambiado allí, de la noche a la mañana. Y por eso nos gustaría saber qué harán ahora la gente que se quedaron sin casa y qué pasará con todas aquellas viviendas afectadas. Las viviendas a las que ha llegado la lava, desgraciadamente, podemos darlas por perdidas, ya que se han quedado sin los sistemas básicos, como los cables de la luz, las tuberías del agua, el saneamiento, el gas... Pero Enrique busca soluciones para el futuro, ya que actualmente podemos crear ciudades prefabricadas que tengan casas trasladables a otros lugares, para evitar en zonas de riesgo donde se produzcan pues estas catástrofes naturales. Ahora mismo, toda ayuda es poca para La Palma. Así que Zulema se pregunta cómo afectará esto a la gente con el paso de los años. ¿Qué pasará al cabo del tiempo con toda esta lava que ha soltado el volcán? No todo está perdido, ya que la gran cantidad de nutrientes que contiene la lava enriquecerá la tierra en el futuro, como habíamos comentado, pese al daño que está causando en la actualidad. Podéis escuchar el programa completo en Radio Misioneras. Y ahora os pregunto, ¿sabréis decirme qué lugar del barrio tuvo origen volcánico? Desde Onda Color y Radio Misioneras queremos enviar todo nuestro apoyo a La Palma. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos próximamente en Aprender con Onda. Recordad que podéis contactarnos en el 656 60 85 14. Adiós.